y qué tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo especial estamos ya en las vacaciones de este año 2023 y estamos aquí en bahía inglesa y como siempre vamos a empezar a tocar el agua alerta spoiler ya se siente helada así que nada acompáñenme a disfrutar de estas vacaciones 2023 desde aquí en bahía inglesa en el siguiente vídeo especial de nvc televisión chile quiero que miren con atención esta maravilla de bahía inglesa que como podrán ver el agua es completamente turquesa y además una playa con bandera verde sin olas aunque si una pequeña bolita pero nada grave así que disfrute esta imagen queridos amigos porque la verdad es hermosísimo qué hace el perrito también quiere disfrutar ahí va a salir ahí va a salir ahí va a salir se salió te gustó el agüita a ver las primeras impresiones al menos en este baño aquí en bahía inglesa es que de repente te empiezas a inundar porque las arenas no son tan firmes como las otras playas eso es completamente una locura y como podrán ver aquí en este otro lado tenemos la cantidad de gente que está bañando en este lado porque es lo menos profundo que tenía en la playa de bahía inglesa y si se fijan evidentemente están claramente las rocas que como no podría ser de otra manera son un poco peligrosa y no podría saltar como por ejemplo esa roca de ahí donde tiene la bandera roja donde indica que no se puede parar ni tampoco saltar en ese lado bueno ya hay una persona que no hizo caso de eso mal 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 voy a tratar de sumergirme por un breve tiempo por un breve segundo así que vamos a tratar de sumergirnos vamos a zambullir a la una a las dos y a las tres esto es impresionante llegó la hora de una nueva atracción nos vamos directamente en el kayak bueno va a ser la primera vez hay 1 2 ahí está mira 1 y 2 1 2 y miren por ahí viene el cruz grande con el ignacio mira que es la primera vez que van a un kayak ahí está mira este es el cruz grande con el ignacio hoy oeste fiti lorry de quiere puro dar vuelta esto no sé si se notó pero parece que pasó a llevar un remo bueno eso suele suceder en el kayak que uno te pase a llevar en la cabeza pero bueno son detalles nada más ahora viene la parte más compleja que es salirse de aquí bueno ya no me bajo todavía no me bajo todavía ahora sí se baja bueno me costó pero lo importante es que ya salí del kayak un poquito la espalda que tiene un poquito la espalda no te digo yo que esperé la ola que venía de justo acá y viníamos saliendo no te ponía ni ola para salir como estuvo ignacio horrible con el tapón ah porque 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 se iba todo el rato cuando yo estaba una vida en las piedras y yo en esta entre más me quedaba para acá y decía me pegó dos manos y llegó para acá me quedó tranquilito me gustó verla bueno siguiente día aquí en bahía inglesa y todo está completamente calmo es hora de la mañana más o menos y como pueden ver el mar está completamente tranquilo esto va para una imagen aérea así que vamos a ver las imágenes desde el dron a ver si lo conseguimos muy bien vamos a ello bien amigos estamos listos a volar guau quiero que vean las increíbles imágenes aéreas de bahía inglesa os va a flipar muchísimo vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno queridos amigos, ya estamos finalizando este video especial de este verano 2023 aquí en NBC Televisión Chile, directamente desde Bahía Inglesa. Aunque las letras están al revés Pero no se preocupen que la magia de la televisión lo arreglará este letuero Ahí está mejor Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere ¡Chao, chao!